¡Hola a todos, gentecilla! Bienvenidos a otro vídeo de Games in Impact, como siempre tenéis todos mirados en la descripción, junto con lo que sería el link a mis directos de Twitch y también a mi comunidad de Discord. También os dejaré el sorteo que está abierto hasta el día 5 de enero de 2021, el especial de Reyes que vamos a hacer en Twitch, ¿vale? Repartiendo todas esas bendiciones y todos esos pases de batalla, a ver si llegamos a los igual que nos quedan, ¿vale? Para dar muchas más recompensas a todos vosotros, así que ya sabéis, si todavía no estáis inscritos, pues inscribiros. Y en el vídeo de hoy vamos a ver un poquito cómo prepararnos para la entrada de la 1.2. Literalmente en el juego ya nos han puesto pues lo que sería un anuncio, ¿vale? Que es interactivo, si nosotros entramos en lo que sería el correo, ¿vale? Y le damos a juego, vista previa de la versión 1.2 y accedemos a este link, ¿vale? Básicamente nos van a presentar un poquito todo el tema de la 1.2, tanto pues lo que sería espina dragón, ¿vale? Estas zonas que, bueno, se puede ver un poquito pues en la descripción de las diferentes zonas, etcétera, ¿vale? Si le clicamos, ¿vale? Nos dirán un poquito lo que es, podemos ver unas imágenes así en animación, etcétera, ¿vale? Esta también está bastante chula con el corazón de la montaña, ¿vale? Y también podemos ver al nuevo personaje Albedo, básicamente podemos ver sus habilidades un poquito más detalladas y con los daños ya puestos, ¿vale? Ahí estamos viendo que va con ahí la Favonia, etcétera, etcétera. Y vamos a ver sus ataques normales, esos son sus ataques normales y están súper guays, sobre todo este momento justo, ¿vale? El que sale así como una especie pues como de flor, de estrella cuando hace los ataques. Después tendríamos su E, ¿vale? Que es la E esta del ascensor, que ahí la pega, bueno, pega bastante, 11k, ¿vale? No está mal. Supongo que pues estos vídeos lo habrán grabado con un Albedo full constelaciones, con todo subido, con la Águila Favonia full de mambo, ¿vale? Entonces tampoco hagáis mucho caso a los daños porque creo que van a cambiar bastante cuando lo saquen, entonces ahí está como ataca, como hace sus pasivas, como hace todas sus cosas, ¿vale? También tenemos su ultimate, ahí está, pimba, 31.000 al pobrecillo del chur gigante y ahí tenemos como les pega más cuando tira primero la E, ¿vale? Ahí está y pegan las trocitos de roca, ¿vale? Y esto sería un poquito, ¿vale? El evento también de versión, que básicamente es el de conseguir esta espada de 4 estrellas, ya sabéis, que también notarán una corona de estas, se supone que notarán una corona para seguir maxeando nuestros talentos al máximo, protogemas, libros de experiencia y cositas de estas que son para ascender y para mejorar nuestras armas, ¿vale? Todo este tipo de cosas nos va a venir bastante bien porque vamos a ver ahora que va a ser bastante costoso, por ejemplo, si queremos sacar al B2, subirlo de una, ¿vale? Entonces esto sería un poquito, pues, la cosa interactiva que nos han puesto hoy en el juego, si queréis echarle un vistacito. Para entrar a verlo simplemente le dais al escape, vais a anuncio, ¿vale? Y en la parte de lo que sería juego, vista previa de la versión 1.2 y le dais aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que yo recomiendo que empecéis a farmear, si en verdad tenéis intención, ¿vale? De tirar a los siguientes banners de la 1.2 porque la verdad va a ser bastante costoso subir a los personajes. Y por empezar vamos a hablar de lo absurdo que sería subir un personaje del 1 al 90 con full talentos, ¿vale? Básicamente para subir un personaje del 1 al 90 vamos a tener que gastar 484 libros morados o el equivalente al por 4 de libros rojitos, ¿vale? Después de hoy vamos a necesitar 100, 1.900.000 de moras, ¿vale? Esto equivale a estar dos semanas, literalmente dos semanas, farmeando tanto oro como libros de experiencia para subir un personaje del 1 al 90 sin tener en cuenta lo que serían los talentos. Si nos metemos en los talentos, literalmente ya es una verdadera locura porque pasamos a 5 millones de oro, ¿vale? 5 millones de oro para tener todos los talentos al máximo sin contar los libros y sin contar las coronas. Entonces, una verdadera locura si en verdad estamos pensando en tirar a los nuevos personajes, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta unas cositas, ¿vale? Que serían estas. Los drops que tienen las diferentes, por los diferentes jefes del juego, ¿vale? Aquí os he puesto dos ejemplos, uno que serían los cubos y otro que serían las plantas. Lo que veis a la izquierda son las runes que ha hecho alguien, ¿vale? Básicamente para ver cuánto drop tiene este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que nos va a importar, ¿vale? Sabéis que cuando aprendemos unos personajes, tenemos que utilizar cositas de estas. Entonces, la cosa es esta, ¿vale? Por ejemplo, de 52 traes que ha hecho una persona en el rango de mundo 6, ¿vale? Creo que es el de nivel 45 para arriba, si mal no recuerdo. Básicamente le han dado una. Una cosa de estas, ¿vale? Una cosita de estas doraditas en 52 traes. Cuando se supone que necesitamos 6, ¿vale? Sé que obviamente cuando obtenemos verdes podemos pasar las azules, azules a moradas y de moradas a doradas. Lo sé, ¿vale? Y es la única, yo creo que es la única manera rentable de hacerlo. Porque el soñar que nos salgan 6 de estas, pues ya habéis visto todos los traes que tenemos que hacer, ¿vale? Este tipo de cosas las suelen dar bastante. Suelen dar 2 o 3, ¿vale? Y el resto de los objetos para que veáis, por ejemplo, aquí en 52, runes, ¿vale? Básicamente creo que le han salido 3, no, 4, ¿vale? 4 objetos de 5 estrellas de estos. Entonces, para que veáis la locura que es que te dropeen algo aquí, ¿vale? En los cubos pasa algo parecido, ¿vale? Estáis viendo que de 175 runes que ha hecho en el mundo 5, pues no lo han dado porque creo que no se puede en este nivel, ¿vale? Pero en este sí que se puede en el 6 y en 22 no lo han dado ninguna para que os hagáis una idea, ¿vale? Y aquí creo que le han dado una, una de esas 22, ¿vale? Entonces, es una verdadera, pues, locura subir un personaje de 1 al 90 con todo lo de la ascensión, etc. Entonces, vamos a ver aunque sea los materiales que necesita tanto Albedo como Ganju para estar un poquito más preparados si en verdad le queremos dar amor a alguno de esos banners. Y empezamos con los materiales de Albedo, el primer 5 estrellas nuevo de la 1.2. Básicamente no puedo bajar más abajo porque se van a ver daños, etc. Pero la página sí que os la puedo dejar en la descripción para que lo miréis vosotros, ¿vale? Básicamente esto es lo que vamos a necesitar para subir a Albedo. Estas flores son las que se encuentran arriba derecha del mapa de Mostaz, que son las de Venti. Entonces, esto yo os recomiendo que lo vayáis cogiendo todos los días. Suelen aparecer bastantes, así que tampoco os comáis mucho la cabeza, ¿vale? Y estas cositas las sueltan los chamanes, los Inichur chamanes, ¿vale? En la misma página cuando entréis, básicamente podéis clicar y os va a llevar directamente a los enemigos que salen, ¿vale? Y para encontrar todo este tipo de enemigos, ¿vale? Tanto los chamanes como cualquier otro tipo de cosas, también os dejo en la descripción el mapa donde se encuentran todos los bosses, ¿vale? Interesantes del juego. Entonces, básicamente nos pide esto, que es del cubo geo también, las florecitas de Mostaz, ¿vale? Y estas cositas que son de los Inichur chamanes. Entonces, tener en cuenta que esto va a ser bastante pesado de conseguir, sobre todo lo de los chamanes, ¿vale? Porque, bueno, vamos a tener que buscarlos, etc. Esto es bastante fácil, estas flores se consiguen bastante fácil, así que yo creo que en un par de días lo tenemos. Entonces, si empezamos hoy, teniendo en cuenta que dentro de tres días empieza la 1.2, nos da tiempo de sobra para obtener todo esto e incluso obtener todas estas cositas. Esto ya sería otro tema, ¿vale? Porque esto suele salir menos que los propios chismes de lo del cubo, ¿vale? Pero para que lo tengamos en cuenta, entonces, si queremos subir ya este personaje del 1 al 90, vamos a tener que empezar a hacerlo ya de ya. Entonces, estos tres días darle muy, muy duro tanto a los cubos de geo como a los chamanes, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a lo que sería el segundo personaje, que sería el Ganju, para que tengamos un poquito de idea, por si ahí vamos a tener más tiempo, ¿vale? Obviamente tenemos, pues, exactamente 20 días más 3, 23 días, ¿vale? 23 días para poder farmear lo de Ganju. Entonces, ahí ya podemos ir un poquito más ligeros. Y pasando a lo que sería Ganju, nuestra querida Coco Cabra, ¿vale? En honor a Kiki, tenemos unas cuantas cosas que farmear. Básicamente serían estas florecitas, que bueno, esto es bastante fácil de encontrar por Liyue, lo que pasa que salen menos que las de Albedo. Entonces, eso tenerlo en cuenta, aunque tengamos más tiempo, ¿vale? Y después tenemos estas cositas, que nos las dan las megafloras. Las megafloras también saldrán en el mapa, que os dejo en la descripción, de enemigos más buscados, para que lo tengáis en cuenta, por si os falta alguna. Por ejemplo, para el nivel 90, que te piden 24, ¿vale? Entonces, que es bastante difícil de que te dropean este tipo de cosas. Entonces, también necesitaremos lo que serían las flores de hielo, que ya hemos visto el ratio tan absurdamente malo que tienen las flores de dropearte cositas de estas doradas. Y vamos a tener que hacerlo, pues, a lo típico de fuerza bruta, de hacerlo 20.000 veces y sacar un montón de moradas para juntarlas en doradas, ¿vale? Y eso sería todo sobre los materiales que necesitamos tanto para Elbedo como para Ganju, pues, los dos nuevos personajes de 5 estrellas que se vienen, y lo más importante que yo creo que viene de personajes en esta 1.2, ¿vale? Entonces, vamos a dejar esto por aquí de los materiales, y os quiero decir dos cosas más, ¿vale? Vamos a entrar en lo que serían los sets de hidro y de crío, ¿vale? Que os quiero dar un consejo, y también os quiero dar un consejo sobre el pase de batalla nuevo que van a sacar. Y el consejo que yo os quiero dar sobre el tema de estos artefactos, que si vuestra finalidad es farmearlos, es que cualquier luna que obtengáis, ya sea de subir de nivel, que os la den de algún evento o lo que sea, la guardéis para justamente el día 23, ¿vale? El día 23, después de la autorización, este dominio se va a abrir y vamos a empezar a poder farmear estos 8 objetos. Entonces, si tenéis algún personaje destrutado de arriba y queréis chetarlo bien fuerte, ¿vale? Y queréis hacerlo los primeros días, obviamente reservaros las lunas, y también haceros 3 resinas condensadas, antes de que empiece todo el tema este de la 1.2, para estar listos e intentar sacar estos objetos lo antes posible. Y para terminar, el consejo del pase de batalla, es que no hagáis ni el lobo, ni el storm terror, ni el lunes, ni el martes. Hacerlo el miércoles, ¿vale? Para obtener estos 1.350 puntos de pase de batalla, porque seguramente mucha gente está acostumbrada a hacerlo el lunes y el martes, y de repente pues acaba el pase de batalla, y sí que quieren comprar el nuevo. Y no os va a contar para esa semana, ¿vale? Sé que pues no importa, porque al final todo el mundo completa el pase de batalla si quiere, ¿ok? Pero para que lo tengáis en cuenta, vais a perder pues 1.350 puntos, que en verdad os va a venir bastante bien para la primera semana. Es un nivel y un tercio, ¿vale? De la velocidad de pase de batalla, que algo es algo. Entonces, tened eso en cuenta, ¿vale? Que los bosses semanales, hacerlos después de compraros el siguiente pase de batalla, no los hagáis los primeros días de semana. Yo siempre he considerado que los bosses semanales hay que hacerlos los sábados o los domingos, ¿vale? Ya como última opción, si vemos que no llegamos al siguiente nivel de mundo, etc. ¿Vale? Entonces, estos serían todos los consejos que os puedo dar. En verdad, son bastante sencillitos antes de la 1.2. Son pues eso, para que empecéis a farmear unas cuantas cosillas, lo que tenéis que farmear, toda la información la dejo en la descripción, ¿vale? Sobre dónde farmear las cosas, los enemigos que las tropean, etc. Y un poquito, pues, unos consejos que os dejo por si acaso, algo que os pueda servir, ¿vale? Igualmente, con todos los eventos que se vienen de la 1.2, vamos a obtener moras y bastantes libros de experiencia, que nos van a ayudar a hacer un poquito más light, todo ese tipo de subida, de los personajes de la 1 al 90. Entonces, eso tenerlo cuenta también, ¿vale? Que no todo va a ser una carrera de fondo, ahí de 20.000 días, para sacar un personaje al máximo. Y que mi joyo, yo creo que nos va a ayudar bastante con esta actualización de la 1.2. Entonces, solo era eso por este vídeo. Simplemente, pues, recordaros un par de cosillas, que empecéis a darle un poquito más de caña a ciertas cosas que a otras, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, un like y todo ese tipo de cosas. Y espero que paséis una buena noche, tarde o día, según estéis viendo este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.